José Luis Rodríguez, el Puma, brindó una conferencia de prensa la tarde de este miércoles en el Hotel Crown Plaza, sede de su concierto de este jueves 25 de julio, en El Salvador. Este es el cuarto show que hacemos, uno lo hicimos en Miami, otro lo hicimos en Colombia, otro lo hicimos en Santo Domingo. El cantante venezolano de 76 años se encuentra inmerso en su gira Agradecidos Tour, la cual realiza luego de haberse recuperado de un doble trasplante de pulmón. Así explicó el motivo de su regreso a El Salvador. Si a uno le quedan las ganas de volver es porque la gente le dio mucho cariño y se va con ese recuerdo hermoso en su corazón al sitio donde vaya. Pero es la gente, porque la comida puede ser la misma en todas partes, el sol, el aire, el agua a lo mejor, pero lo que marca la diferencia en todos los públicos, en todos los países, es la gente. Y la gente de El Salvador es muy amorosa, muy cariñosa, muy sencilla y amable. Gracias de amor. Las entradas a su concierto están a la venta en el hotel sede del evento, a un precio que va desde $73 hasta $133 dólares, reportó para la prensa gráfica Víctor Cea. Gracias. ¿Cuántos canales hay aquí? Gracias. Gracias.